Hola a todos y a todas, soy Jazz García, directora de la organización Media Chicas. Media Chicas es una organización sin fines de lucro que trabaja para toda Latinoamérica y en donde nuestra mayor misión es lograr acortar la brecha digital con la inserción de mujeres en el campo de STEM, de la ciencia y de la tecnología. En ese sentido nos paramos dentro de estos cuatro pilares donde buscamos fortalecer un ecosistema de innovación, de articulación, lograr el cruce de la tecnología, de la ciencia, de las habilidades blandas, lograr mayor educación y formación y liderazgo y sobre todo articulación y mecanismos junto al sector privado y público. En este año tan importante en donde claramente estamos cruzados por un contexto complicado como el COVID, entendemos que estos ejes de trabajo son sumamente importantes y en ese sentido nos basamos también en estas métricas de crecimiento de la organización. Nuestra comunidad está basada en Argentina, pero trabaja con toda la Latinoamérica y tenemos integrantes de la organización en diferentes países y los complementamos con personas dentro de lo que es ciencia de datos, desarrollo de tecnología, infraestructura, diseño digital y UX. Dentro de los puntos claves que trabajamos son todo lo que es fortalecimiento de género y minorías dentro del campo de las tecnologías y en este contexto estamos generando webinarios, programas de educación, de formación junto a empresas, junto al sector público y estamos trabajando dentro de tres ejes que son las áreas de nuestra organización que es educación y formación, emprendedurismo y eventos y lo que tiene que ver información, datos y relevamientos en donde mediante esas investigaciones entendemos este contexto. Nuestra organización tiene una misión muy clara hacia el 2030 y en donde estamos trabajando con diferentes organizaciones, el sector privado junto a empresas, alianzas y sponsor y junto al sector público para lograr diferentes iniciativas y programas a nivel nacional en cada país. Los invito también a nuestro spin-off, Jump. Jump es un evento y es una conferencia, pero también es un programa cinco años en donde se realizó el día, en el mes de julio, ahora es el 14 de noviembre y los invito a todos y todas a que se sumen porque esta iniciativa busca acercar a las minorías, a todo lo que es el colectivo y las personas dentro del LGTB, trans y mujeres para que se sumen a lo que es el sector de la tecnología. Les quiero agradecer esta oportunidad y haber tenido estos minutos para contarles acerca de nuestra organización. Los espero en www.mediachicas.org en nuestras redes con arroba mediachicas y también los espero en vamosalayan.org en donde va a estar nuestro evento, como les dije antes, el 14 de noviembre. Muchas gracias por este tiempo y nos vemos pronto. Gracias.